Buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar quería decir que es para mí una satisfacción participar en nombre del CES en la inauguración de esta jornada sobre un tema que creo que es de vital importancia y de vital interés como es las reflexiones sobre el capital humano. Quiero, en primer lugar, me van a perdonar que agradezca a todos ustedes su presencia, pero, por supuesto, también a los organizadores, el haberme invitado a esta inauguración, como son a Juan José, el vicerector del Campus de Segovia, a Ángel, el director del curso y, por supuesto, a Francisco, el presidente de la Diputación, que me ha acogido muy amablemente en esta maravillosa provincia. Es para mí una gran oportunidad dirigirme como presidente del CES. Me vais a perdonar que os tutee porque sois gente joven y creo que es más ameno para todos. Dirigidme a todos vosotros en un tema de tanto interés como es el capital humano, como es los recursos humanos. Pero seguro que todos los que estáis aquí os estéis preguntando, no sé si se me oye bien, si os estaréis preguntando qué es el CES y por qué estamos inaugurando esta jornada. Pues bien, en primer lugar, el CES es un órgano, es una institución propia de la comunidad de carácter estatutario, es un órgano independiente que lo que hace es asesorar al gobierno en todas las normas que salen del ejecutivo, pero también del legislativo. El CES, para entender su función, lo que hay que entender también es quién lo compone, la composición que tiene. El Consejo Económico y Social es un órgano que está compuesto por un grupo heterogéneo de organizaciones, entre las que están las organizaciones sindicales más representativas, las organizaciones empresariales también más representativas, pero también todas las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, y también los consumidores, las cooperativas, las sociedades anónimas laborales, y expertos de distintas materias económicas, sociales y laborales nombrados por el gobierno y también dos expertos nombrados por la Cámara Legislativa, por las Cortes de Castilla y León. Como veis, es un grupo heterogéneo de personas que lo que tratan es de informar todas las normas que salen del ejecutivo y del legislativo de Castilla y León para mejorar las condiciones de vida de todos los castellanos leoneses y, en concreto, también la de los ciudadanos de nuestra provincia, de Segovia. Pero una pregunta importante es cómo hace ese asesoramiento el CES, cuál es su función en el asesoramiento. Bueno, yo creo que el tema del asesoramiento es un tema, para mí, de gran importancia y de gran responsabilidad porque asesoramos todas las normas antes de que se publiquen. O sea, les asesoramos normas tan importantes como la ley de industria, la ley de turismo o la ley agraria, pero también decretos tan importantes o tan variopintos como un decreto de juego, como un decreto de turismo o como un decreto de cualquier actividad profesional aprobada por la Junta de Castilla y León. Creo que es una tarea importante y lo que intentamos, entre todos los consejeros, puesto que los informes a día de hoy se están aprobando por unanimidad, por consenso, de ese grupo heterogéneo de personas en el seno del Consejo Económico y Social, como digo, por consenso de todas las organizaciones, lo importante es que si nosotros, grupos heterogéneos, logramos llegar a un consenso en lo que informamos a la Junta, es difícil que nuestras recomendaciones, nuestras propuestas, nuestras ideas, no sean tenidas en consideración. En definitiva, lo que pretende CES es seguir una hoja de ruta, que la hoja de ruta es preservar el estado de bienestar social, las condiciones de vida de los ciudadanos de Castilla y León. Pero volviendo al tema que nos ocupa hoy, que no es otro que el capital humano, el conocimiento, yo creo que las jornadas son de gran interés, porque lo que pretenden es reflexionar sobre el capital humano, sobre cómo a través del conocimiento ganar en productividad en las empresas de Castilla y León, y por consiguiente ser más competitivas cara al exterior, yo creo que este es un tema de mucha importancia y es un tema vital en el día de hoy, porque para que una empresa sea más productiva, tiene que influir en tres factores. Una, el salario, otra, la logística, otra, la innovación. A día de hoy, yo creo que los salarios ya se han contenido bastante, por estos procesos de austeridad que hemos tenido hasta ahora, creemos desde el CES que no es una medida para ganar productividad, la ganancia de la productividad debe ir en mejorar la logística y en mejorar el estado del conocimiento, en mejorar la innovación, en ganar en innovación en las empresas de Castilla y León, ganar en I más D más I, y por eso en el CES proponemos que el aumento en I más D más I supere el 3% del PIB, ese 3% que nos marca la estrategia europea, que ha quedado bastante afectado con los recortes de este periodo de crisis. Pero, por ponernos un ejemplo en todos los temas de capital humano, en todos los temas de conocimiento, en nuestro informe anual defendemos, y acabo brevemente, pero lo digo tres cosas que nos importan mucho. Defendemos que en Castilla y León, para ser más productivos, hay que cambiar el modelo productivo. Hemos visto que hay que cambiar el modelo productivo porque las economías, las regiones, las comunidades que más avanzan son las que tienen un sector industrial más potente. Por eso pedimos que haya una mayor participación en el PIB del sector industrial. Mirad, os pongo un ejemplo. En la época de crisis, en las Islas Baleares, donde el sector servicios era el sector más potente, donde gente de vuestra edad, gente joven, veía que tenía una oportunidad de encontrar un trabajo en el sector turístico, del sector servicios, dejó de estudiar y se fue rápidamente a trabajar. Cuando llegó la crisis, toda esta gente se quedó sin trabajo y no podía ser asombrida por ningún otro sector porque no tenían conocimientos, porque no tenían preparación. Por eso nosotros, desde el Consejo Económico y Social, pedimos para Castilla y León potenciar el sector servicios porque aumentaremos en productividad, pero aumentaremos también en empleo de más calidad. Y llegando al tema del empleo de más calidad, aquí para el CES es importante que esta incipiente recuperación económica no se base en lo que nosotros llamamos atajos laborales. Es decir, no se base en contratos temporales o en contratos a tiempo parcial que lo que hacen es que el empleo sea de menos calidad. Por eso pedimos que se potencie el sector, como he dicho, el sector industrial, con medidas de internacionalización, con medidas de diversificación de nuestro sector productivo, con medidas de cambio de modelos de negocio, con medidas como pueden ser la utilización de nuestros recursos endógenos, recursos tan importantes como es la biomasa. Por eso, esos atajos laborales con la incipiente recuperación económica nos preocupan. Nos preocupan porque los puestos de trabajo que están ocupando actualmente los jóvenes son puestos de carácter temporal y son puestos de carácter a tiempo parcial y de carácter involuntario. Desde el CES, aparte de estas dos preocupaciones importantes, tenemos otra preocupación y es que hemos visto que las medidas de austeridad no han creado empleo, sino que han creado más desempleo. Por eso estamos pidiendo también al Gobierno, y yo creo que se está cidiendo, por lo menos en el Gobierno de Castilla y León, que se hagan medidas de estímulo y se hagan medidas de inversión. Medidas de estímulo e inversión, bien entendidas, inversión pública, pero no más gasto improductivo. Nosotros estamos en contra del gasto improductivo, pero estamos a favor de la inversión pública, de la inversión en carreteras, de la inversión en carrocarriles, de la inversión en bienes de capital, que lo que hacen es que nuestras empresas ganen en logística porque sus productos se ponen más baratos en los mercados extranjeros porque cuesta menos tiempo trasladarlos. Por eso, estos tres temas, el tema del cambio del modelo productivo, el tema del desempleo juvenil y el tema de la austeridad, nos han preocupado en el informe y hemos denunciado que hay que cambiar ciertas cosas para mejorar el estado de bienestar de Castilla y León. En definitiva, no os voy a decir más cosas porque el informe anual toca muchos temas, toca temas como la sanidad, toca temas como la vivienda, toca temas importantes como el medio ambiente, pero yo creo que estos temas, en el día de hoy, en una jornada sobre reflexiones de capital humano, era importante hablar de ellos. Os invito a conocer el CES, a conocer nuestra página web, ahí tenéis un informe anual que es la mejor radiografía de la situación de Castilla y León, con análisis, con datos, con variables, pero también un informe valiente porque establece propuestas y recomendaciones para que las cosas mejoren en Castilla y León, para que las cosas mejoren en nuestra sociedad. Por eso os invito a que conozcáis nuestra página web, que dentro de 10 o 15 días sufrirá un cambio importante y tenéis fichas de actualidad de todo lo que está pasando con el paro registrado, con los contratos, con la afiliación, con los elementos de transporte en Castilla y León, con las hipotecas, con el sistema de dependencia, pero también tenéis un cuaderno de actualidad que se publica todos los meses con lo que está pasando en la actualidad económica, social y laboral en Castilla y León mes a mes y un boletín de coyuntura económica. Por eso os animo a utilizar nuestra página web. Y para finalizar mi intervención, porque creo que me he extendido un poquito, que me perdonen, los promotores de la jornada, os quiero recordar una frase de un famoso economista, Alfred Marshall, que decía el capital más valioso de todos es el que se invierte en los recursos humanos. Por eso los doy muchas gracias y espero que tengan una jornada feliz y prosperada. Muchas gracias. Tiene la palabra el presidente de la Diputación de Segovia, don Francisco Vázquez de Reto. Muy bien, muchas gracias. Lo primero que tengo que hacer es felicitar a los organizadores porque el éxito de las jornadas precisamente se consigue a través de la participación de las personas y por lo que estamos viendo hoy aquí mi más cordial enhorabuena en primer lugar a la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, a Ángel Martín, que es el coordinador del curso y también al vicerrector de la UBA, a Juanjo Azillán. Y también me vais a permitir que dé las gracias por su presencia aquí al presidente del Consejo Económico y Social, a Germán Cruz. Por lo tanto, enhorabuena a todos los participantes. Y antes de nada, quiero, como hice la última vez, reiterar el compromiso de la Diputación Provincial con la construcción de la segunda fase del campus universitario en Segovia. Lo voy a decir cada vez que venga aquí. Estamos dispuestos a colaborar no solamente desde el punto de vista institucional, sino desde el punto de vista económico, a poner dinero desde la Diputación, para que se construya esa segunda fase del campus aquí en Segovia. Esperemos que las demás instituciones también adquieran ese compromiso que tiene la Diputación. Y no solamente es de palabra. Este es el tercer curso, el tercer seminario, en el que la Diputación Provincial de Segovia colabora con la UBA este mismo año. Hemos tenido aquí, hace unos días, también la inauguración de un seminario sobre etnografía que, a través del Instituto de la Cultura Tradicional, Manuel González Herrero, se presentó también aquí en la UBA. Y también hemos colaborado con la universidad este mismo año en un trabajo sobre la provincia de Segovia, la interpretación y definición del modelo territorial, que es un estudio sobre el territorio donde habrá mesas participativas y que dará lugar al segundo plan estratégico de Segovia. Por lo tanto, la implicación de la Diputación Provincial con la universidad es todo lo plena que queráis los miembros de este campus universitario. Por parte de la Diputación es absoluta. Y yo, un poco más tengo que decir que felicitaros, ya digo, a los organizadores de estas novenas jornadas de análisis económico y de la empresa, en la Diputación somos conscientes de que trabajamos para las personas y para los pueblos. Es lo que tenemos que hacer en esta provincia y es lo que estamos haciendo, respondiendo a la realidad de un territorio vivo donde estamos. La Diputación siempre va a estar atenta al desarrollo del campus público de Segovia porque es la principal formadora de capital humano de nuestra provincia y por lo tanto intentaremos colaborar todo lo posible para generar un espacio común de trabajo y de cercanía en la realidad del mundo rural y académico de nuestra provincia. Gracias también a la colaboración, como digo, de otras instituciones como es el Consejo Económico y Social en el que se están abriendo nuevas líneas de actuación que van a permitir un importante énfasis en el apoyo también al emprendimiento rural puesto que desde el área de gobierno de promoción económica es de donde estamos patrocinando estas jornadas. Confiamos, por lo tanto, seguir poniendo las bases para que las nuevas generaciones de jóvenes ya sean segovianos o de otras provincias pero formados en esta universidad, en este campus universitario puedan desarrollar sus proyectos tanto económicos como vitales en esta tierra y contribuyan a generar riqueza en la provincia de Segovia. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Tiene la palabra el director de las jornadas don Ángel Martín Román. Gracias, Juanjo. Lo primero de todo quiero agradecer la asistencia a este acto de inauguración al presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Germán Barrios y al presidente de la Diputación de Segovia, Francisco Vázquez. Como director de las jornadas, valoro especialmente el apoyo que brindan estas dos instituciones con sus máximos representantes al frente. Sin ninguna duda, su presencia hoy aquí confiere mayor prestigio al evento que estamos presentando. Dentro de las misiones de la universidad, utilizando la terminología de Ortega y Gasset, está la de crear conocimiento. Pero considero que la transferencia de ese conocimiento a la sociedad es aún más relevante. Por eso, para una facultad de Ciencias Sociales como esta, es muy importante, necesario, diría yo, que el conocimiento que se genere en estas jornadas sea de utilidad para la sociedad, especialmente para aquella sociedad en la que radica dicho centro, dicho centro universitario. Por este motivo, el Consejo Económico Social de Castilla y León y Segovia son dos piezas clave y se puede considerar que Castilla y León y Segovia por el mismo motivo son beneficiarias de estas jornadas. Nosotros, los organizadores, de las jornadas de análisis económico de la empresa y de las instituciones, que utilizamos el acrónimo JAEI, a mi compañero Alfonso Moral y yo del Departamento de Análisis Económico y en esta edición con la inestimable colaboración de Luis Carlos Martínez del Departamento de Geografía, lo que buscamos con estas jornadas es crear un ambiente académico de excelencia en el ámbito de las ciencias sociales. La nuestra es una facultad en la que la rama de la comunicación está fuerte. Está fuerte dado el magnífico nivel de profesorado que posee, dirigido con maestría por el catedrático Agustín García Matilla que está ahí y además está fuerte porque tiene un gran volumen de alumnos. Lo que pretendemos nosotros es apoyar la rama un poquito más débil que la de las ciencias sociales. Pensamos y con las jornadas contribuimos a esto. Los tres creemos en la universidad de excelencia, de prestigio, de calidad, incluso en campus no centrales como este por utilizar una expresión diferente del eufemismo campus periféricos aunque seguramente estoy creando otro eufemismo y pensamos que solamente potenciando y aumentando la calidad del servicio educativo los alumnos vendrán a nuestras aulas y no queremos que vengan solo alumnos de Segovia que por supuesto es nuestro público objetivo principal. Queremos que vengan alumnos a Segovia desde otras regiones de otras provincias. Esto es una cosa que ya pasa en la titulación de publicidad en relaciones públicas y pensamos que es factible en otros ámbitos. Para conseguir este objetivo creemos en una universidad que mira hacia afuera abierta no cerrada. Una clara muestra de esta vocación de apertura es la amplia procedencia del elenco de participantes de ediciones anteriores y de este mismo año. Por aquí han pasado personas que han trabajado o trabajan en una gran cantidad de universidades españolas también en instituciones ligadas con la investigación en economía e incluso con instituciones internacionales. Todos los años han un listado que cada vez es más amplio pero como es una de las cosas que más orgulloso me siento lo voy a volver a hacer este año. Por aquí han pasado representantes de universidades como la Oberta de Cataluña la Autónoma de Madrid de Alcalá de Henares Castilla de La Mancha la Universidad de Valladolid la propia UBA ha contribuido con algunos ponentes la de Cantabria la de Zaragoza la Universidad Nacional de Educación a Distancia la de Granada Sevilla la Universidad de Salamanca la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona venido de las dos la Universidad de Oviedo Santiago de Compostela y del Instituto Empresa Universidad también han pasado por aquí investigadores del Instituto de Estudios Fiscales Ministerio de Economía Banco de España Confederación Española de Pejas de Ahorro Ministerio de Trabajo la Fundación Ortega y Gasset y del Servicio de Estudios de Caja Segovia cuando estaba activo con respecto a instituciones internacionales podríamos citar la Comisión Europea el Banco Mundial la OIT la Organización Internacional de Trabajo y este año la Universidad de Michigan del listado anterior se deduce inmediatamente que la consecución de la excelencia ha guiado el diseño de los programas de las referentes ediciones de las jornadas con el fin último es alcanzar un elevado prestigio del evento que pensamos que ahora indiscutiblemente posee y pensamos que puede hacer uso de la Universidad de Valladolid los diferentes colaboradores y patrocinadores y en última instancia la sociedad segoviana y castellano y lunes hace un tiempo cuando comenzó a acuñarse el concepto marca España los organizadores de las jornadas con su yo sobre todo reflexionamos que era una pena que no existiera un concepto similar a algo así como marca Segovia porque pensábamos que las jornadas podían contribuir a él dado que estas jornadas gozan de una impronta de calidad que contribuye a mejorar la imagen de Segovia en el resto de España y esto ocurre porque cuando los ponentes vuelven a sus universidades o a sus centros de trabajo vuelven contentos y hablan muy bien del campo de cómo se trabaja en la Universidad de Valladolid en el campo de Segovia de esta forma queremos poner a Segovia dentro de la comunidad académica económica pensamos que de esta forma convirtiendo a Segovia en una provincia donde la economía académica tenga un peso específico importante coadyuvará a que el desarrollo de la economía real y el propio desarrollo económico de la provincia se vean beneficiados precisamente este año la Diputación ha puesto en marcha el programa Segovia Experience que da pasos en ese sentido y como se puede apreciar en nuestro tríptico aparece el logo de Segovia Experience lo que significa que el área de promoción económica de la Diputación de Segovia nos ha apoyado y nos estamos muy agradecidos por lo que se refiere al Consejo Económico y Social lo primero que he de decir es que es una institución a la que tengo un gran aprecio personal llevo más de 15 años colaborando con ella en la redacción del informe anual que ha mencionado el presidente también he participado en dos informes iniciativa propia uno coordinado conjuntamente con el profesor Carlos Pérez Domínguez que está aquí en primera línea y lógicamente esto me hace perder objetividad pero si tengo que dar mi opinión voy a ser franco es una institución esencial en la región precisamente para transmitir ese conocimiento del que hablábamos al principio por ello es un honor para mí que hoy esté aquí su presidente y le agradezco a Luis Carlos Martínez en las gestiones que ha hecho para que esto sea posible con respecto a los contenidos de las jornadas voy a dar simplemente unas pinceladas como los trailers de las películas os cuento un poco pero luego hay que ir a las sesiones participar en ellas y debatir este año las jornadas tienen el subtítulo de reflexiones sobre el capital humano creo que la noción de capital humano es ahora tan popular que más o menos todos tenemos una idea de lo que es se tiende a relacionar con la idea de educación con lo cual es correcto y por supuesto aquí se va a hablar de educación reglada pero también se abordará el papel de la educación no reglada o educación para formación para el empleo juntas deben configurar una concepción ahora muy predominante en el ámbito académico y social diría que es de educación a lo largo de la vida o lifelong learning también se hablará del papel de los salarios como señales precisamente para adquirir esa educación de forma más o menos correcta y finalmente analizaremos una dimensión que quizás menos conocida sobre el capital humano que es la decisión de emigrar como decisión de capital humano simplemente una predicción relativa a esta cuestión y además conecto con lo que ha dicho antes el presidente es una idea que ayer en la rueda de presa previa al evento también mencionamos esto es como que estuviéramos todos de acuerdo y de verdad que no lo es no hemos estado de acuerdo la idea es que es tan real que hay que ponerla hay que poner mucho en fase y es que si España quiere tener un nivel de vida como el que lo vimos ahora y quiere competir en el mercado mundial tiene que ser a través del conocimiento estamos en la economía del conocimiento los recortes salariales tienen un margen que estamos agotando entonces el capital humano es esencial para fomentar la innovación como ha dicho el presidente del Consejo Económico y Social bueno de estas y otras cuestiones nos ilustrarán ponentes como Laura Hospido del Banco de España Carlos Iglesias de la Universidad de Alcalá de Henares Miguel Ángel Malo de la de Salamanca y Susan Pozo de la Universidad de Michigan que vendrán el martes que viene estos dos últimos como anunciantes hasta aquí puedo leer para descubrir más hay que ir a las sesiones y participar en ellas me gustaría dedicar un par de minutos de mi intervención a los agradecimientos no puedo dejar de volver a mencionar al Consejo Económico y Social y a la Diputación porque son dos instituciones que además de cederle a sus presidentes para este acto nos han apoyado económicamente así que retiro mi agradecimiento a Germán Barrios y a Francisco Vázquez pasando del apoyo económico al apoyo moral quiero agradecer expresamente las palabras cariñosas tanto del vicerrector del campus Juan José Garcillán como el decano de la facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y la Comunicación Agustín García de Martín por motivos que no dependen de ellos me han hecho saber que ni el rectorado ni el decanato pueden contribuir económicamente pero siempre es reconfortante tener el sincero aliento de las instituciones de la casa en el caso de Agustín es justo decir que nos transmitió que hará todos los esfuerzos para subsanar esta situación cuando el supuesto de la facultad lo permita y en el caso de Juanjo el vicerrector me comentó que estaría muy interesado en resolver los problemas que hemos comentado finalmente quiero agradecer a mi compañero Alfonso Moral del departamento de análisis económico sin el cual estas jornadas no habrían pasado ni de la fase de proyecto en esta edición quiero expresamente reconocer la labor de Luis Carlos Martínez del departamento de geografía ha sido una actuación muy dinamizadora del evento y me gustaría aprovechar para dar las gracias a dos compañeras que no han participado directamente en la organización de las jornadas pero su continuo apoyo en otras tareas en las que colaboro con ellas creo que son inspiradoras de manera indirecta puesto que con ellas también están en la búsqueda de la excelencia en la formación y en la investigación me refiero a Elena Corral del departamento de economía aplicada y a Almudena Moreno del departamento de sociología con este grupo de personas y algún compañero de alguna compañera de otros departamentos estoy convencido que la calidad del conocimiento generado en materia económica en materia socioeconómica en este campus será elevadísimo finalizo mi intervención recordando al público asistente que el resto de la jornada se desarrollarán en el edificio Santiago Hidalgo lo cual pone manifiesto la necesidad de realizar una segunda fase del campus y agradezco de verdad de corazón las palabras que presenta la diputación porque ahora es cuando de verdad creo que esto se va a acabar por sí creo que además este campus generará como economista es una opinión no soy muy o poco cualificada generará grandes rendimientos económicos el valor actual neto de esa inversión no tengo duda que para Castilla y Laura y para Segovia será totalmente positivo muchas gracias presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León presidente de la Diputación de Segovia diputado decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación directores y organizadores de las jornadas estimados académicos científicos y expertos queridos estudiantes aunque esta es la primera ocasión en la que intervengo en la condición de vicerrector del campus de Segovia de la Universidad de Valladolid en la elaboración de unas jornadas de análisis económico de la empresa y las instituciones puedo presumir de haber tenido el placer de ser testigo hace ya ocho años de la gestación de las que en su momento se denominaron sin ningún cuantificador jornadas de análisis económico de la empresa y de las instituciones lo que en su momento fue un proyecto valiente y original en un campus emergente y yo voy a utilizar la expresión hiperiférico entrecomillado con sus limitaciones y peculiaridades gracias al esfuerzo y buen hacer de dos osados profesores y con el apoyo del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico y de la Facultad de Ciencias Sociales Jurídicas y de la Comunicación se ha consolidado convirtiéndose en una actividad reconocida y fija entre las programadas en nuestro campus curso tras curso hasta llegar a esta novena edición durante estos años los estudiantes de materias del ámbito económico de sucesivas promociones de nuestro campus han podido incrementar su formación con las aportaciones de grandes aspectos nacionales e internacionales como ha mencionado el director de las jornadas en distintos apartados de la época por todo esto no puedo por menos que manifestar públicamente mi más sincero reconocimiento profesional y personal a los profesores Ángel Martín Román y Alfonso Molar de Balás que han hecho posible que estemos aquí inaugurando las novenas ediciones en esta edición las ponencias se centrarán en las reflexiones sobre lo que el capital humano tiene de explicativo del comportamiento del proceso productivo en una economía el capital humano puede entenderse como el valor económico de la capacidad productiva de un individuo generada entre otros motivos por la adquisición de mayores conocimientos en su proceso educativo entre las conclusiones de diferentes investigaciones empíricas en distintos países de forma esquemática se puede destacar que uno el gasto en educación e investigación científica mejora la calidad del factor trabajo es decir del capital humano y con este se potencia el crecimiento económico dos existe una relación inversa entre paro y educación mayor educación mejora el capital humano y por tanto la empleabilidad del dinero tres la distribución de la renta está positivamente correlacionada con la educación por si esto no es suficiente para justificar la importancia que tiene para un país no escatimar ni recortar la inversión en la educación e investigación la posible argumentación esgrimida para hacer dichos recortes amparándose en la existencia de una coyuntura de crisis se podría intentar refutar teniendo en cuenta que si se quiere mejorar la productividad pero no resulta posible para ello incrementar las aportaciones del factor capital físico ni incrementar el número de individuos que intervengan en el proceso productivo parece entonces imprescindible incidir en una mejora de capital humano estas jornadas van precisamente en esa línea puesto que per se os van a servir a todos vosotros para incrementar y mejorar vuestra formación lo que redundará en el próximo retorno que recibirá nuestra economía y sociedad cuando os incorporéis al sector productivo ocupando puestos de responsabilidad que requieren de vuestra cualificación aprovechad la oportunidad que se os brindan estas dos sesiones en futuras ediciones de estas formadas no están a la disposición de otros muchos estudiantes de nuestro país para concluir quiero agradecer la presencia en este acto inaugural del presidente de la Diputación de Segovia por su apoyo y el de la institución que representa las distintas iniciativas de índole científico y cultural que emergen de nuestro ámbito universitario reforzando los vínculos que deben existir entre la universidad y la sociedad que la sustituen así como el respaldo manifestado también en esta ocasión en este mismo escenario para abordar el inicio de la segunda fase de este campus y también mi agradecimiento al presidente del Consejo Económico Social de Castilla y León por su colaboración en la organización de estas jornadas en este modesto pero dinámico campus de Segovia de la Universidad de Valdez deseo que esta experiencia sirva para que en breve podamos estrechar nuevos vínculos entre el CES y nuestro campus para abordar de forma conjunta proyectos que nos sirvan para enriquecernos mutuamente y con nosotros nuestro entorno económico y social muchas gracias a todos